Caliente Ponle en el oído John No huele a nada Oye así como A ver ¿Qué pasa gente? Buenos días ¿Cómo están? Espero que estén bastante bien Hoy nos encontramos de excursión Así es que Ya vamos subiendo otra vez de nuevo el Cerro de Quinceo Vean Tenemos que subir hasta allá arriba Y después Ir a encontrar una cueva que está más abajo Vamos a dar así La vuelta Así es que síganme en este recorrido Ya que vamos a ir de exploración Bueno amigos aquí empieza la aventura Ya vamos subiendo Vean cómo está Ahí viene el equipo Y como ven Hay mucha agua Es que bueno Bueno amigos Otra vez se me quedaron El equipo Así es que traigo otra cámara Por si no se ve bien esta Es que Nada Vamos a esperarlos Ha llovido toda la noche Así es que Bueno Ha terminado de llover no hace mucho A las seis de la mañana Entonces el camino está Entonces el camino está Lodoso Resbaloso Mortal Y mojado Así es que Una buena caída Y no la cuentas Así es que Atrás de mí viene el equipo Vale Ahí cabrón Detrás de mí viene el equipo Vamos esperando a los más lentos Y Nada A mí me encanta caminar Amigos A ver es que Vamos a Vamos a ir hasta allá arriba Amigos A ver cómo está A ver es que Acompáñenme Espero que les guste Y quédense hasta el final Porque Vamos a ir A buscar Una cueva Bueno amigos Ya vamos Ya pasamos la presa Y Nos queda poco Hay neblina Entonces estamos haciendo Descansos Un poquito Ya que Si está muy cansada La subida Pero vean Ya falta poquito No es que está neblinoso Es que Pues nada Vamos a seguirle A ahorrar baterías Porque Todavía lo que tenemos Que recorrer es mucho Así es que miren Cómo está Morelia Muy hermoso Y creo que hoy No va a salir sol Está perfectísimo Y Bueno Ya que a mí Con el sol Si me agoto Bastante Entonces Ahorita el clima Está fantástico Si está mojado Pero El clima Se presta Para subir Vean Allá está El equipo Ya está Comiéndose Tomándose Una coquita Pero bueno Yo no Porque Después no subo Me asoleo Me fatigo A ver es que Bueno amigos Es muy importante Cuando tú vengas A subir para acá Al cerro Que no comas Vale tanto Porque te Vas a A bofear Y no vas a poder respirar Ni tampoco Que tomes tanta agua Porque Es igual Cuando te metes a nadar Te bofeas Y sientes que te andas ahogando Entonces Yo ahorita vengo sin almorzar Venimos sin almorzar Allá arriba Vamos a comernos una tortita Y Yo subo más rápido Sin comer Sin tomar agua Porque Si no se llena el tanque Y No puedo respirar Entonces Es muy importante Eso Así es que Bueno Vamos a hacer descansas Ya que la subida Si está Bastante Pronunciada Pero me gusta Así es que Vean como está El cerro de Quinceo Hermoso amigos Ahorita para subir Creo que nadie Se animó a subir Porque toda la noche Estuvo yo viviendo Y Ay que lodo Que agua Que quien sabe que Y no vinieron algunos Entonces Cual lodo Cual agua El clima está Hermoso Entonces Ahorita vamos a recortar Camino por aquí No sé si por aquí o por acá Un camino nuevo Así es que les voy a grabar Porque Ese camino Es nuevo Sigan la cruz Siempre me han preguntado Que como llegar A la punta del cerro Pues nada más Sigan las cruces blancas Y Solitos van Van a salir allá arriba Vale Es que bueno Ya ahorita Que vayamos Casi a otro Medio camino O que pase Otra cosa Pues Les grabo Vean amigos Ya como voy De mojado Con el pasto Pero esto me hace Recordar viejos tiempos Vale Aquellas caminatas Que me aventaba En el cerro Mira ahora Los armiguitos Están trabajando Se siente rico Espero que No me resfríe Porque voy a pensar Que es el COVID Entonces Vean esas caritas Que hermosas Vean Llenas de agua Si quieres tú En supervivencia Amigos Estas gotitas Te pueden salvar la vida Vale Pero bueno Te humedece tantito La boca Así es que Miren ya hay tunas También O sea que de hambre No te mueres Ya casi nos falta Poquito Pero El pasto Si que Está bastante mojado Ya me Quité la Cámara de acá abajo Porque Ay ya mira Está mojadísimo Así es que bueno Allá va el equipo El equipo va Con ánimos De subir Así es que Yo siempre Como siempre Voy adelante Las primeras veces Que yo subí Amigos El cerro Si iba hasta atrás Me dejaban hasta atrás Pero bueno Vean Esos son los tipos De piedras blancas Que deben de seguir Eso significa Que Sigas derecho Cuando está una cruz Este sigue las cruces Vale Entonces Todo lo referente A blanco A las piedras blancas De cruces Te llevan A la que viene Siendo la punta Del cerro Así es que Menos mal Tenemos baterías Es como la película De la bruja De Bled Yo no entiendo Cómo carajos La hacían Para durar tantos días Según en el bosque Para que les durara La batería Me imagino que Las baterías De antes Eran mejores No sé Vale Wow Ya siente frío Así es que Vamos Yo como que Me acelero mucho ¿No? Yo como que Me acelero mucho A ver es que Pues nada Vamos a seguir Ya que Si no piensas Tú en lo cansado Que es el recorrido No te cansas Si vienes Con una energía De wow Que chido panorama Que chido paisaje Sientes cortito Lo que viene siendo Todo Entonces Si entras Con la negatividad De chingua Su madre Pues Ya me va a tocar Caminar todo eso Como que La mente se bloquea Entonces Yo como en mi caso Me encanta amigo A mi me encanta A mi Pero bueno Esto para mi Es excursión Y más Estos charquitos Estos me hacen recordar Cuando estaba en el kinder Vale Vean Ahí siguen las cruces Ahí están Miren Bueno No son cruces Son flechas Pero hay piedras Que tienen una cruz Significa que esa va Hacia Lo que viene siendo La cruz de allá arriba Que ahorita A continuación Que lleguemos Les grabo Así es que Vamos a ahorrar Batería Allá vienen Y ahorita nos vemos Bien Ya llegamos al entronque De las piedras resbaladizas De los resbalones Mejor dicho La vez que venimos Ahí De resbalar Madre mía Vengo hasta enfrente Bueno Como quien dice Soy El Bueno El que va adelante Sentinela El sentinela Por si hay algo adelante Corramos cabrón Ya viendo algo adelante Tienes que correr de bajada O escondetes Corres Es que bueno Deja que pasen Bueno Ya Ya pasamos Falta No vamos ni la mitad Todavía Esperemos que no llueva Porque vean Como se ha puesto Ya No importa Que llueva Todavía vamos Un poco más cerca De la ciudad Vean Ya no se ve el cerro Fuck Ojalá no sea Un Un video Como los de que Se encontró esta cámara Y Con ella Estos videos Hostias Porque si no Va a valer queso Menos mal Se va a encontrar la cámara Pero vean Ya no hay Ni una pequeña abertura Donde ver El El cerro Inhala Exhala Inhala Exhala Ya Así es que bueno Y hasta que vamos Un poco más arriba Les muestro Joder Si que se ve neblina A lo mejor Llovisna Todavía nos falta Recorrido Todavía no llegamos Ni a Ni a lo que viene siendo Donde vinimos La primera vez Son ocho kilómetros Son ocho kilómetros De aquí a la cruz Y ocho y ocho Dieciséis Más arriba Iban bofeadísimos No y ahí donde está Eso Los huesos Está la casa Esta Una casa acá Donde viven Enfrente Toda falta para donde están Los huesos La osamente Así es que Bueno Pues nada No se ve nada El cerro Así es que Que chido se ve La neta Se ve como si fuera Una película de zombies De Algo raro Que nos va a pasar por ahí Pero bueno Vamos a descansar un poco Y ahorita nos vemos ¿Era? Ya estamos de donde que yo Una presita Si fuéramos vacas Aquí tomaríamos algo Era una videla Chiquitita Mira alguien Se tomó su basura Y no Digo se tomó su basura Bueno fuera que se la tomaran Se tomó su coca Y ahí la dejaron Los cochinos Ay güey Pero bueno No Para aquí todavía La osamenta Haga Toda falta No Por eso ya está Más que dicho Jajaja Huele como a Ay bueno Ahí vamos subiendo amigos Poco a poco ¿Qué? ¿Por qué? Ahí traba el monstruo De los semáforos ¿Por qué? ¿Por qué? Mira estas rapas güey Con tu cámara ¿Eh? Este es el bosque de los enanos Porque son encinitos Enanos Es el bosque de los elfos Y los enanos Y de las hadas Jajaja ¿Eres de encino por encino O como? No son varios Jajaja Y de bajot De Todas las manchitas Se ven bonitas No creo que crezcan todas No pues esos Así se quedan Mira Los hermanitos Así son Así como ese No así son estos Esos ya no crecen más Uuuh Esos palos enanos También deben de tener Su bosquecito Las hadas ¿No les dije una planta Que tocamos Que huele a ser? Jajaja Ahorita los Vincent Te van a saber ahora ¿Quién iba a traer Una pinta Jajaja Que te había en el carro De hecho ni sin olvidar ¿Ahora? Y si era Aquí está más El bosque de los Para allá Para donde está La otra cueva Allá si no estaba Recorrido Aquella vez que fuimos Me acuerdo Estaba en temporada Seca Que no era Que salamos La barranca La bomba Tere 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 Para que vean Que los gorditos Que bueno amigos Ya pasamos La osamenta Vamos a seguir Más adelante Ay si Bueno Vamos a seguirle Ya que de aquí Para adelante Más subida Es que bueno Menos mal No está lloviznando Jajaja Uy aquí Empiezan a las jaras Apenas se alcanza A ver Morelia No manches De lo neblinoso Mira pero aquí Si parece que El bosque De los sesos De que se pierden Miren Más que todas las jaras Están mojadas Pasas y te bañan Ya subiendo la osamenta Ya das la mitad No No asustes Alex Más bien Hay que darle ánimo Ya falta menos Falta menos Como Como les decía Aquellos No aquí arribita Jajaja Y todo faltaba Sentías que Se regresaban Si Sentía que se regresaban Por eso No aquí arribita Ahí seguían Más No si Acá arribita Jajaja Porque si les digo Hasta donde Madre mía Estaba una 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 Sin duda Que también Ahí hay Que había Que iba Por otro lado Si Pero digo Había una 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 Ah Las 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 Ando Corriendo Bueno De esas Piches Vinagas Dicen que Te haces Dos Y pican Bien Feo Es Como Mague Es Que las Pelan Toda La Carita Que Está En Es Pero Más Bien Es Como Para 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 Ya Llegamos Donde Ahí Arriba Ya Para Aca Amigos Después De La Este La Último Punto Y Que Llegamos La Vez Que Traje A Es Compañeros Ya El Camino Ya Es Más Plano Y Aquí A Los A Los A Los Ductos No Se Hablar Pero Bueno Vean Pero Bueno Ya Vamos En Camino Amigos Sin Bueno Vamos Para Allá Esto Me Pone De Buen Humor Eh A ver Se Lo Dijo Venir Cuando Está Lluviendo A ver La Naturaleza Ay cabrón A ver La Naturaleza Me Encanta Dicen Que Sonría Pues Sonrío Pero Es Como Ver A una Mula Sonreír No Se Crean Es Que Bueno Miren Aquí Ya Puedes Subir Con La Cuatrimoto Vean Entonces Ya Este Camino Ya De Aquí Para Arriba Ya Es Un Poco Más Este Menos Difícil Entonces Bueno Vamos A continuar Cualquier Cosa Este Grabo Ya Sea Con Esta O Con Esta Bueno Gente Ya Llegamos A Los Que Vienen Siendo Los Ductos Vamos A Medio Cerro Vean Allá Está El Poste Amarillo Entonces Ya Vamos A La Mitad De Cerro Wow Que Hermoso Bosque Digo Que Hermoso Bosque Bueno Si Bosque Así Es Que Bueno Amigos Ya Llegamos A La Brecha De Los Ductos Falta La Mitad Del Cerro Es Que Bueno Allá Vienen El Equipo Se Sentaron Un Rato A Caminar Se Sentaron Un Rato A Caminar Se Sentaron Un Rato Descansar Vaya Es Que No Almorzado Amigos Pero Bueno Ahorita Que Vayamos Un Poco Más Arriba Grabamos Este Pues Nada Hoy Está Sin Está Libre Paso No Hay Gente Ahora Porque Llovió Es La Única Ventaja Cuando Llueve Te Encuentras A Mucha Gente Por Aquí Pero Bueno Ya Vamos A Llegar A Donde Están Las Huertas De Aguacate Aquí Subiendo Luego Luego Así Es La Merita Brecha Del Ducto Hay Caminos Que Bajan A Mitad De Por Allá Entonces Lo Que Vamos A Hacer A Arita Es Llegar A La Cruz Almorzar Bajar Por Aquel Lado Y Investigar La Cueva Que Hace Tiempo Que No Visitamos Visitamos La De Aquí Abajo Pero Es Hasta Más Para Allá Así Es Que Allá Sigue El Ducto Para Las Flores Y Para Chiquimitio Para Acá Sales Para La Carretera De Chiquimitio Entonces Vamos A Descansar Un Rato Amigos A Tomar Coca Coca Así Es Que Bueno Ahorita Nos Vemos Bueno Amigos Ahora Vamos A Ir Por El Otro Camino Que Está Sobre La Brecha De Los Ductos Ay Dios Mío Que Bien Se Siente Subir Hasta Acá Arriba La Verdad Así Es Que Bueno Ya Esto Ya Es Planito En Lo que Encontramos La Brecha Donde Subimos Hacia Lo que Viene Siendo La Piedrota Aquella O sea Hay Dos Caminos Hay Muchos Caminos Vale Todos Te Llevan A donde Mismo Otros Están Más Feos Otros Están Más Bonitos Más Parejos Pero Por Aquí Lo que Viene Siendo Es Que Subes Así Y Después Subes Así Entonces Este Lo que Hace Es Que Subes Así Y Subes Derecho Hacia Arriba Vale Hacia Enfrente O sea Este Camino Que Vamos A Subir Sube Al Lado Este Camino Que Vamos A Subir Sube Enfrente O sea Si Tu Vives En Morelia Lo Ves De Frente Entonces Bueno Pues Nada Vean Como Está Por Aquí Y Por Aquí Hacía Mucho Tiempo Que No Había Venido Así Es Que Vean Se Venden Terrenos Por Si Quieren Alguien Comprar Acá Para Una Casa De Campo Por Si Se Inicia Un Apocalipsis Un Golpe De Estado Una Evasión Pues Ya Tienes Tu Por Acá Tu Casita Tu Bunker De Pura Piedra Y Acá Sobrevives Quien Sabe Cuanto Estarán Los Terrenos También Te Son Patas Así Es Que Bueno Aquí Está Lo Que Viene Siendo De Los Ductos Vean Espero Que Se Esté Viendo Bien Esta Cámara Porque Es La Que Es La Única Que Le Dura La Batería La Otra Andoer 201 LM Esa huella Se Le Baja La Batería Y No Charge Esta Huella Me Sorprende Porque Puedes Durar Estar Grabando Entonces Vamos Encontrar Camino Y Ahorita Que Tengamos O Quieren Que Bueno Voy A Mostrarles Cómo Está Todo Esto De Los Ductos Para Que No Higa Bronca Vean Los Ductos Siguen Derecho Mucha Piedra Para Hacer Un Bunker A Mí Siempre Me Gusta Ir De Frente Vale Porque Si Hay Algo Soy El Sentinela Que Corran Corran Y Vámonos Para Atrás Entonces Vean Ahí se ve La punta Del cerro Se ve Completamente Neblinosa A lo mejor De allá De la punta Se ve No se ve No se Vean Cómo se ve Aquí Por aquí ¿Es otro Camino? No Ese me acuerdo Que estaba Más para allá Se cuentan Muchas historias Que por aquí Asaltan Que por aquí Esto y Aquello Pues a lo mejor Este día Los que Hacen eso No vinieron Porque está Lluviendo Y está feo El día Y aparte Que no vinieron Casi No hay gente Corriendo Vale Como suele A ver Así es que A lo mejor Hoy nos tocó Buen día Para venir Cuando es día Soleado Con mucho sol Da más flojera También te los digo A vez que vean Sigue el camino Para allá Y ya de aquí Ya se empieza A ver la punta Porque vamos De lado De al lado De donde está El cerro De Quinceo Entonces vamos Ahora A estar de frente Para subir Toda esa subida Que ven ahí Vale Entonces Madre mía La que nos espera Miren Ahí de todos Colores Morado Ahí están Unos rojos Vean Miren Que bonitas flores De color Anaranjado Y rama Hay muchas bonitas Plantas Flores silvestres El chiste El chiste Es conocerlas Yo no conozco No sé Ni cómo Se llaman Pero bueno Así es que El sol Está ahí De este lado Se ven Lluviosos No Es neblinoso Más bien Pura fanco De piedra Así es que Ya ahorita Que encontremos La brecha De todos Vamos a seguir Más adelante Y empiezo a grabar Miren Ese es el camino Que baja Digo Que sube De allá Y Aquí las flechas Te van diciendo Hacia dónde subir Pero si está Medio Tenebroso Por aquí Aquí Se respira El aire Se respira El aire Así es que Bueno Espero que les esté Gustando el video De supervivencia Ahora puta Mosca Hija de tu chingada Con la Estás parando En las Polainas Wow Vean ese paisaje Miren Que bonito Paisaje Bueno Para ahorrar Batería De esta cámara Voy a Grabar Con esta Con la de acción Uff Mira Ya se ve La punta Del cerro Casi Si ves Ay wey Estamos ahora Entre la milpa Bueno gente Ya vamos Más arribita No grabé Nada Porque Abajo Bueno si Con esta cámara Pero Con esta cámara Puedo grabar A pesar de que Las hierbas Estén muy altas Y húmedas Vean Como voy De mojado Ya pesa El pantalón Y ya pesa Los zapatos Y ya Todo Pero ya vamos Casi llegando Bueno casi Todavía falta Yo creo Que lo difícil Es bajar Porque Como ven El piso Está Muy Resbaloso Entonces Subir es otra cosa Y bajar es otro business Así es que Pues nada Vamos a ver Cómo nos va Porque no vamos a bajar Creo que por donde mismo Vamos a bajar Por aquel lado Y ya está más Este Más feo Entonces Vean que Hermoso Bosque Así es que Bueno Vean que Hermoso Espero que YouTube No Este Yo no entiendo Por qué Los videos Me los baja De resolución Yo pensaba Que era La La cámara Pero no No sé Por qué Amigos Se baja De resolución Los videos Me dice Que mi ordenador No está actualizado Y no sé Que tantas cosas Pero bueno Miren Que hermoso Bosque Llevo también Radios de supervivencia Pero Está todo mojado Ahorita Ni cómo traerlos En la cintura Todo lo que traía En la cintura Está Prácticamente Alzado En la mochila Vean Así es que Ahorita Más adelante Grabo otro segmento Sociales Con todo Y el árbol Miren Saca La palma La palma La palma Vean Que hermosas flores Se ven como Estrelladitas Y púrpuras Miren Miren Esta flor púrpura La flor púrpura Azul Mi color favorito La azul Blanca Aquí está Más de bajada Cuidado Por los Entonazos Porque aquí Si les toca Ir con Doña Sabi Hay subidas Y bajadas Váyanse por el pasto Porque si se van Por aquí Se van Un centonazo Andale pues Y lo peor Que no vas a poder Caminar Que es Los otros Mira Orificios No Como que se sumió A la tierra Mira ¿Qué? Como que se sumió A la tierra Allí Después de que se quemó Pobrecito La otra vez Que se estaba Prendiendo Por aquí Ya se Se va Regenerando Madre mía Amigos Si que si Ya casi Nos falta Poquito Así es que Bueno Aquí seguimos Atrás Así es que Vamos a seguir Caminando Ya falta Poquitito Para la subida Así es que Vean El camino Se siente Y lo peor Que el coxis Y aquí Y aquí Hasta que Ahí está La cerca De la cerca Ahora güey De la cerca No sé si está El camino Subiendo Derecho Para allá Por aquí Por ahí está El camino Es lo que Ando Viendo Ahora Putas Mostras Vienen Estar Jodiendo Aquí está El camino All right Y aquí Otra vez Jaras Altas Así es que Voy a grabar Con la otra Cámara Bueno Voy No jales Jalan Jalan Aquí Jalan Así Estar Jalan Aquí ¿Qué es tu entero? Ajá Vamos a arrasarse Bueno gente, ya vamos subiendo la punta, pero ya nos cansamos Y luego todo mojado de las patas Están cansados No, ustedes ya descansaron, pero ya apenas fui sentándome Es que bueno, ahorita nos vemos Ya ahorita que salgamos en el plano grabo, porque ahorita hay un yerbarera Sabroso Bueno amigos, ya estamos a punto de subir la mera cuesta No sé si vean Madre mía, sí que está cansado Vean la neblina Vean amigos, esa es la cuesta, digo la cuesta La pequeña punta que nos hace falta, pero con esa tenemos Para acabar Rendidos Así es que... ¿Eh? Ya no me regreso Ya no me regreso Miren, aquí están las cruz Digo la cruz Las flechas hacia la cruz Siempre digo las cosas al revés Madre mía Vean amigos, aquí están los dos cerros que están al lado del cerro de Quinceo Que también hemos subido Así es que ven, ahí están atrás Y... Aquí amigos, está la mera mera subidota Vean Vean Suba, suba Y con un chochito ahí Chochote ¿Qué dice? No se alcanzan a ver Debe... La montaña Es... Pienso que... Me borró Pero ahí está arribita amigos Saliendo los árboles Ahorita empiezo a grabar Vean amigos, que hermoso se ve La última subida Wow Esa es la última subida Y déjenme decirles que está Muy empinada Esa es la más difícil, yo creo, subir Pero bueno, de a poquito a poquito se sube Y ahí está la cruz Arriba, entonces Vean Falta poquito ya amigos Así es que... Paso lento Y a llegarle Vean que hermoso Ay, hace más frío acá Miren la neblina Ya tapó Jaja Ya tapó amigos Ahí está, se ve Morelia A ver si se alcanza a ver, no se ve Mira... Que bonita neblina Ay wey acá hace más frío Mira en Morelia hay sol ¿Si ves? No 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 se acabe el espíritu No Es lo mejor Jaja Aquí dibujar una bicicleta Aquí dibujar una bicicleta Pero ven amigos que hermosura Ya tenía planeado venir pero No hallaba el día indicado que era este Hermoso día neblinoso Vean Ahí está Morelia Uy las canchitas Mira... Ey... De aquí se ven las canchitas de allá de... Todas inundadas Las de... Policía y Tránsito Policía y Tránsito dije Están inundadas mira Las de... Las canchitas esas que donde caen rayos Están bien inundadas mira Por la lluvia de anoche Y si ya se inundaron las canchas De allá de policía Mira Si ves? De perro Mira la laguna que llaman? La de allá de... Que fuimos allá? La de Cucuincho y hasta arriba mira Raya Este pa mi salió De allá Si apenas No? Te dejo la cima Ya? Te dejo la cima Hace un montón de frío Si pa en el lado que tal que... Si pa en el lado que tal que... Si... 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 Bueno amigos Ya vamos casi llegando entonces vean hace un montón de frío amigos la mera verdad la neblina vean como tapa toda la neblina no aquí se ve no empinado se ve así amigos la verdad está súper pesadísimo y lo peor que zapatos mojados pantalón mojado hace que sea más difícil caminar vean que bonito bueno amigos ya hemos subido parte de la punta vean como se ve Morelia desde aquí el estadio Morelos para acá atrás los cerros estos de al lado es que bueno me quedé atrás descansando porque wow si se cansa uno vean todo lo que hemos recorrido sin almorzar más con un vaso de coca y allá está donde está la última casa no es allá abajo ya 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 subes subes si allá donde está la huesa menta pero bueno sigamos ay sí que está pesada la subida vean ahorita que llegamos a la cruz grabo hola gente aquí está la cruz madre mía y de aquí se ve si ven cómo se ve todo Morelia desde aquí la punta del cerro de Quinceo y ahí está la cruz amigos que se ve desde allá de Morelia bueno gente vamos a comer después de subir la subida como que no tenía que fea cara pones pero bueno miren cómo se ve pues tú a ver que bueno ahí está la cruz amigos los prometidos deuda si la manda que vengo todo mojado del pantalón pero bueno vean cómo a ver si no llovizna entonces si nos baja corriendo bueno gente ya acabamos de almorzar y ya nos vamos porque tenemos que ir a recorrer a ver si encontramos la cueva así es que bueno pues vamos a recorrer amigos bye adiós crucecita así es que los que quieran venir este solamente sigan lo que viene siendo las piedras vale las piedritas marcadas con una flecha blanca y llegarán aquí arriba entonces mientras en lo que se está cargando mi cámara vamos a bajar cuesta abajo del lado derecho del lado izquierdo perdón y vamos a ir a buscar esa cueva así es que acompáñenme en este recorrido porque se viene lo bueno se viene lo interesante de la cueva ya que ya que esa cueva está son dos secciones entonces ahora hay que tener cuidado con los resbalones uy hablando del resbalón concha así es que bueno deja dejo de grabar porque si no me voy a romper el orto aquí y no quiero eso así es que esperan a llevarle equipo hace tiempo hace mucho tiempo que bajamos por aquí vale entonces oh que concha de eso huele esta vamos a bajar espera me pongo bien la mochila porque la llevo de lado ya que quería meter lo que viene siendo y listo vean que bonito arbolito ya empezó a salir solecito yo llegué con el pantalón super mojado tanto que se me entumieron los pies pero bueno ya se secó la que no dile a la punta no porque esta bien alta esta la cruz si ay aquí esta re feo para bajar si por eso les dije el baje es deslito no vamos a venir hasta arte ya ves que les dije pero no me toca cargar una borra en la norte no aquí esta como para romperse el orto no de bajada concha esa abuela empieza a hacer frío y luego las piedras jajaja hay cabrón y aquí por donde ah ya hombre ahorita las resbaladas Dios nos proteja porque golpe mal puesto y ahí nos deja un momento de diversión se puede convertir en tragedia y mario verga mira ese esta hueco pero ya te enfriases porque ahorita te va a dar un dolor en la espalda wow que bonito se ve una foto ya se despejo la neblina vean amigos que hermosura ahí esta Santa María creo creo eh no se creo que es Santa María ah es la brecha que se ve a lo lejos de mi casa si villas del pedregal se ve ahí amigos parece una ciudad si aquí están las piedritas mira wow lo que tenemos que bajar tenemos que ir para la barranca de este lado amigos creo que me acuerdo que bajamos de este lado yo si me acuerdo de esa cueva esta como a este cargado hacia acá así es que vamos a ver si la encontramos de que la encontramos la encontramos como de que no que hermoso panorama no hombre si tuviera una cámara de 60 son 70 sería super pero no si tuviera un alicuintero no no hay un alicuintero así es no quien sabe qué sea ya vamos bajando y ya salió ay cabrón es una piedra ahí y vamos bajando por la jungla creo que este camino creo que este camino no es muy transitado que digamos pero ahí vamos hola güey así es que bueno hay uña de gato hay de todo aquí entonces cuidado con pozos porque aquí hay pozos aquí hay un pozo ahí hay un pozo volve a zorrillo ahora si nos hago miau y valió mal vean como se ve allá madre mía ya salió el fucking solo bueno sirve que no hace frío también te lo digo tanto es fallo el frío como feo la calor pero bueno vean amigos ya se ve todo Morelia así es que madre mía au así es que bueno vamos bajando y el plan es salir ahí donde está el ducto de petróleo así es que ahorita nos vemos bueno gente actualización vamos por todo el ducto y ahora vamos a buscar la barranca donde está la cueva así es que ya voy cansadísimo y aquí es ya se acuerdan que subimos como de aquel lado pues ahora bajamos de este lado así es que vamos a buscar esa barranca y ahorita nos vemos porque voy a ahorrar batería miren amigos aquí donde está justamente el ducto es aire normal no es aire aquí está tengo una pinche burca ahí mira no manches mira y eso amarillo que es ah es de los chemos creo que es de los chemos no huele a nada pero es que el gas natural no tiene aroma no huele como el otro pero no está frío el gas es frío o no el natural no sé parece que le están echando aire con una compresora ¿te dónde está no huele a nada? no huele a nada acabamos de encontrar un agujero en el exactamente donde está el ducto bueno no el ducto bueno sí a lo mejor el ducto sale aire no tiene aroma ahora rama al oído hay un cerillo ah yo pensaba que vas a hacer un cerillo a ver oye así como a ver pero dijeras tú por acá está bajo una cueva no creo oye así como si fuera una corriente de agua de agua no me gusta me da miedo a mí a ver más que nada por el ducto si no mira ducto no hay una otra no creo esto es natural pero John porque esto tendría que seré si supongo que va a caer en los tubos pues sí exactamente aquí o sea que no tiene nada que ver porque los tubos este ahí en tu mano sí no habrá otro hoyo por acá otro hoyo no lo hemos visto no bueno amigos vamos caminando por todo lo que viene siendo el ducto pero aquí qué onda aquí taparon o qué o sea aquí ya este camino ya ni siquiera lo usan miren lo taparon y sigue para allá o acá pero ahí está la barranca pero ya no está usada ya como que aquí le taparon con ira con costales con ira con costales con ira con costales Madre mía, aquí sí está el voladero. Ahí está el punto del cerro. Por allá, pero aquí le clausuraron, no? Creo. Guau, nunca había venido para acá ya. Guau. No manchen amigos, aquí es el barrancón, no me sé. Yo no había venido por acá del cerro de Quinceo, güey. Debe ser un nodo del ejército. Cuatro por cuatro. Vean amigos, aquí en esta barranca de aquí nunca hemos estado. Es nuevo para mí esto de aquí. Pero aquí se ve que ha bajado de agua. Qué bárbaro. Miren, hasta ya tapó el poste, mira. ¿Se ves? Ya ha bajado muchísimo agua que ha tapado el poste. Vean. Pero gualalalalal que ha llovido. Aquí no estará ensolvado, que te sumas. En solvado que... Uy, subió, se regresó de allá. Ah, yo no, hombre. Ah, sí, tú chucha. Mira, mejor mírmale para acá, mira. Ay, su mancha. Ah, ¿a poco bajó estas piedras? Uy, lo. No hay una piedrita oxidiana por aquí. Un diamantito, un... Un anillo. No, más vale estar precaución, por eso se llama survival. No voy a hacer... Ahí voy a comer. ¡Ay, me traga! Pues no. No manches. Va a decir, pues este, según su canal de survival, está bien lelo que es, ni se toma cuenta, nada y polos. Es el canal tan chaja, survival. Ahí era. Es el canal del Guarallón. Ya encontramos una bajada, pasamos una barranca enorme y el chiste es encontrar las bajadas que queden exactamente lo que viene siendo en la barranca, ya que esas dos cuevas, una ya está tapada, le llaman la cueva del músico y la otra está un poquito más arriba. Entonces, pues vamos, necesitamos bajar a ver dónde nos lleva este camino y después dirigirnos a donde está esa barranca para encontrar la cueva. Ahorita que ha llovido un montón y hay hierbas, va a ser un poco complicado, pero no difícil. Así es que bueno, por aquí nunca habíamos bajado, aunque aquí están las flechitas, por eso, este, se da una cuenta, vean. Entonces, pasamos la barrancota y ahí venimos. Pero ahora salió el sol. Valió riata. Vean, para allá está chiqui mi tío. Entonces. Bueno, ok. Entonces ya ahorita que vayamos un poquito más abajo. Uy, esos troncos parecen a un reptiliano ahí. Ya ahorita que vayamos un poco más abajo, amigos, les actualizo. Bueno, gente, nos habíamos perdido. Aquí va la vereda. Aquí está la cruz, digo, la piedra. Pero como en todo grupo, siempre hay alguien que escoge otro camino y se pierde. Por eso, amigos, es muy importante que cuando van en grupo siempre estén siempre unidos. Porque si uno toma un camino, ok, este es de acá, que por acá, y después se pierden. Y ya uno por allá, otro por acá y valió chetos. Entonces, si van en grupo, amigos, a un bosque, cerro, es muy importante estar unidos. Que ninguno, ni de la cola, se quede, ni de adelante se vaya de frente, mucho allá. Porque se pierde el de allá, o se pierde el de acá, o se pierde el desmedio. Entonces, es muy importante eso. Pero bueno, ay Dios mío. Entonces, vamos a seguir. Creo que vamos a bajar por otra fucking barranca. Este camino nos está llevando por otro lado. Debo decir. Según vamos a la... Lo que viene siendo a la cueva. Y vamos a salir a quién sabe dónde. Miren. Una de caballo. Ay wey. Allá vienen. Y bueno. Pues ya bajamos por otro lado. Estamos cerca. Se podría decir de la cueva. Ay cabrón. Ya que... Madre mía. Se que está mojado. Así es que... Hasta ahí ya estamos a dirección de... ¿Qué vienen siendo estas casas? Pero bueno. Ya hasta que lleguemos a la barranca. Donde creo que está. Empieza a grabar porque... Nos venimos por otro camino. Es muy importante amigos. Que si tú vas a un cerro. Eh... Sepas... Por dónde subes. Y... Bajes por donde mismo. Porque si tomas otro camino. Pensando que es el... Que te va a llevar por un atajo. Pues... Te puede salir mal. Entonces... Es mejor subir y bajar por el mismo camino. Si no conoces el cerro. Si ya lo conoces. Pues... Ya te puedes este... Bajar por otro lado. Pero... Así se han perdido muchos. Porque toman otra vereda. Y salen por... Quien sabe que lado. Pero bueno. Vean. Aquí ya ni cerro se ve. De Quinceo está como para allá. Entonces... Pues nada. Eh... Por aquí está la barranca. Pero como ahorita ha llovido un montón. Pues... No se ve. Con tanta hierba. El día que vinimos. Fue un día de la... Misa. Que hacen acá arriba. De la Santa Cruz. Entonces fue un día que... Pues ni llueve. Ni nada. Pero bueno. Y hace muchos años. Como siete o ocho. Así es que bueno. Que siempre andan en la motito. Y lloran. ¡Ca**! Siempre andan nomas. ¿Porque los está castigando? Esti hombre. Ay Dios mío. ¿Eh? Ahí va a subir hasta acá. Pues si hasta acá no sube el carro. Mejor de ir a tus pies de resignación, yo estoy pesadito, pero aguantenme, aguantenme, para rancarse solo el señor chiquito. Mira, de aquí se ve el lago de allá de, para ir a Pascuaro, digo para ir a Mororión, el lago aquel, donde atraveses para ir a Mororión, es el lago no, entonces ¿de qué es? Es el mismo, pero ese es para Pascuaro, ese es para allá para ir a Cámbaro, no está para acá, nada, para allá, pues hasta tope. Es bajando aquí este árbol para allá, debe de haber. Bueno amigos, ya vamos más abajito y salimos por donde está la brecha de que va chiquimiteo, pues un vueltononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononononon esta mira por eso te dije es una brecha que baja asi pues si pero esa es esta no porque era sigue el camino para abajo entonces esta brecha no se para que salga es que esta es la brecha que seguimos de allá de aquel lado no aquel día seguimos la brecha esta de aquí si esta para salir a la cueva para la carretera un uber pero que no sea de esos de que te secuestren ese día que venimos y me acuerdo de este caminito y ya hace como 7 años no manches que cabeza tengo pero pregúntame algo de matemáticas a ver si me acuerdo así es que bueno vamos a seguir este esta brecha es la que bajamos hace añales y ya falta poco para llegar la mera verdad entonces pues esta brecha la que bajamos hace como 12 años 12 entre 7 y 12 años ya ni me acuerdo pero bueno madre mía si es que ahorita nos vemos no yo tambien me grabe no hay necesidad mira que me grabe viu sin ser bene como no traigo ihan que se nos gusta va a pasar o si mira mi la casa abandonada esa, miren, era la casa abandonada, pero ahí se llama Wari Wands, el cerro, no se ve nada, no se ve nada, creo que si, me acuerdo pues, ahora we, con la chingada, está resbaloso, pero bueno, vamos avanzando, es medio complicado de encontrar esta cosa, porque, así es que bueno, ahorita vamos a ver que onda aquí abajo y ya después encontramos la cueva y si no pues para otra aventura, pero yo creo que sí, sí la encontramos. ¿Dónde nos hemos metido? Madre mía, vean, no sabemos por dónde, ya tomamos infinidad de caminos, unos por aquí, otros por allá y luego la lluvia, miren, el suelo no está tan guay que digas tú, que chido, no, madre mía, y hace 12 años que venimos, no está igual, ya hace la cabeza, y ahora, la concha de la lora, y ahora dicen por ahí, menos mal, allá se ve como un puesto, aquí se ve puesto, lo único que me acuerdo es que sí, que acá aquí, uy, ya con que subamos, así era, uy, ventean desde lejos, y es que, no hombre amigos, deja que nos agarre esa pinche agua, nos va a dejar todos mojados, así que bueno, vamos a bajar aquí, a ver si encontramos la fucking cueva, con eso que el guía no quiso venir, uy, pinche piraja de la concha, me iba a catapultar, no pise en esa, mira, esa es trampa, no había tiempo de milpa, que es otra cosa, no había tiempo de milpa y no había nada de eso, hostia puta, donde nos metimos, donde carajo nos metimos, oh my god, menos mal, hay comida, pero creo que aquí todavía no hay ni una sola mazorca, mierda, dicen por ahí, mierda, no han visto usted, una tamaña barranco, no, 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 y ahora, madre mía, no, 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 no y ya cuando conocen el camino está aquí en la búsqueda ¿cuál? está por acá chingas ¿dónde chingas vamos? a Sofía ya me espiné las berijas una calabaza si pues para arriba es la única forma pero que me pregunten por dónde siga nomás el camino bueno vamos a intentar a ver si aquí arriba está porque ya empieza a lloviznar bueno amigos pues estamos aquí como locos no encontramos nada sé que es en esta barranca o en la otra que pasamos de la misma pero ya no pueden caminar y miren ahí hay una cruz de alguien no sé de quién sea pero ahí pusieron una cruz como que ahí mataron a alguien no sé entonces está cabrón aquí mejorámonos yo hace 12 años y ya no me acuerdo y aparte todo cambia en 12 años ¿saben? en 12 años madre mía cambia todo entonces vean ya están las tetillas ahí por donde subimos entonces quiere decir que esta va a estar por aquí no sé si en esta cueva en esta barranca es que está todo confuso amigos yo creo que esas líneas blancas son de medición de terreno no sé qué carajos entonces ya no es lo mismo desde hace 12 años ya no entonces ya ahí se ven los edificios de mi localidad por donde vivo por ahí está Torrión creo y acá está Santa María pero la Santa Cueva sepa la concha y luego ahorita que llovió un desmadre hijo de la concha así es que pues nada amigos nos vemos en la próxima aventura espero que les haya gustado si quieren que encontremos esa cueva dale like comenta para la otra que se animen o yo me anime pues iremos a explorar este cerro de nuevo yo no ando cansado pero no encuentro la ubicación es que todo cambia entonces fuck no 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 entonces damonos porque si hay una cruz ahí quiere decir que aquí es como este de forest entonces vámonos a la riata no amigos no es que encontraron una cueva en una barranca y ahorita las barrancas lodosas llenas de hierba y ya con gente que no quiere caminar chinga que lata no no amigos luego el guía no quiso venir y puro desde puras mermas entonces yo voy a venir solo es mejor solo y así pues si no la encuentro me regreso otra vez descanso etcétera no entonces pues nada nos vemos no 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 no